Atrévete a decirme que no me amas ¡Hola a todos! Si estás maravillosa, me odies en tu mirada Es que seguro ese tipo no sabe que es nada Perdida la poesía, ya te tiene estresada Todo el barrio me comenta que ya me distorsionada ¡Ya comenzamos con la nueva clase! ¡Sí! Prepara tu botellita de agua, tu toallita Y dale que arrancamos, ¿eh? Estás esperando el grito, nunca más me encuentro nada Pero hay un dicho Que después se quizás quedan Atrévete a quedarte esta noche Porque si él se me importa, despacha tus temores Despreto mi amor, dame tu amor y reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen es por estar, despachar tus temores Es un reto de amor, dame tu amor y reproches Por acá te me salvas Hay los hombros, ¿cómo puedes decir? Estoy cerrando una unidad y no te interesa loco Espero que estén en su casa, que se estén cuidando mucho Recuerden siempre que salgan salir con marbijo Lavarse las manos con jabón cada vez que llego a casa Y hacerlo frecuentemente Llevar alcohol en gel Así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros seres queridos A quedarte esta noche Lo que piensen importa La despachar tus temores Es un reto corazón Gracias tu amor y reflote La despachar tus temores Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen es por estar, despachar tus temores Es un reto de amor Hola a todos y a todas los que se van sumando Dame tu amor y reproches Atrévete a quedarte esta noche Lo que piensen es por estar, despachar tus temores Es un reto de amor Dame tu amor y reproches Hola a todos y a todas los que se van sumando ya casi estamos listos para comenzar con esta clase atrévete y ahora si arranco a mover los hombritos eso y dale que arrancamos con todo un saludo y el que no vamos levantando a verlo y no vuelvo a repetir el que no ya lo voy a ir viendo este amor a ver me mueve el corazón me parece un milagro y yo te haré nunca más me imaginé llegar a un carnet de tu piel mejor recuerdo de tu piel viento que la vida se nos va y el día te doy no vuelve nada ¡Vamos! después dejes de la cuerda por nuestra cara pero abierta la locura va a sonar del amor entiendo de que hoy requiero vamos rebondando al cielo y no vuelvo a repetir el que no vuelvo a repetir el que no a ver me mueve el corazón me parece un milagro y yo te haré con un paso y más me imaginé llegar a un carnet de tu piel me vuelvo tanto ayer y yo te doy la vida se nos va y el día te doy cuatro y cuatro tres dos uno ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Viva la boca! ¡Viva la boca! ¡Viva la boca! ¡Viva! Al baile me borraché, vi a una chica y me amuré Era tan bella, era tan bella que la tomé En mi pata, una mauzón, una tajita que ya le dio Era colita, era colita que me lo quise ¡Viva! ¡Viva la boca! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Evacuación ¡Arriba! 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 ¡ Thats muy graso! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 Y has clavado en mí, sales de mi mente y siento que voy a morir ¿Por qué eres así? Llega de la corte y nos va a ser más cómodo Y has clavado en mí, sales de mi mente y siento que voy a morir Mállate ahora, por lo menos el todo te quedará un seroso Es la razón hora, en la perdida, en la recuerda que pasó Y no olvidar todo, salga tu camión y eso que saca un día El amor de tu vida ¿Por qué eres una pobreza? Como si todo fuera solo la luz Como si todo fuera solo la luz Es la razón hora, en la perdida, en la recuerda que pasó Y no olvidar todo, salga tu camión y eso que vas a ser más cómodo Y no olvidar todo, salga tu camión y eso que vas a ser más cómodo ¡Ey! No hayas adiós, te darías, invítate 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 No hayas adiós en la vida, envíjate 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 No te quedes sabrá, muévele, mirele, 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 mirele. No te quedes sabrá, regalo, mirela, gozalo, disfrutalo, ven a mí, vete, mirele. No te quedes sabrá. No te quedes sabrá. Ruevele, miréate, suéltate, y vete, y vete, y vete, y vete, y vete, no te quedes abuera. Báigalo, medrealo, gozalo, disfrútalo, ven a ti, que te perejo, no te quedes abuera. ¡Vamos al agua! Una vez más, y va todo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Hey! 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 que en el ciudadano que sus amigos ya no voy a hablar de por su país. Si la farmacia me ven con ti, dale escándalas y te armó, le dio una escena que no está bien, un policiano de marón. Hoy me llamo a mi celular, se mi pulpo a mi pica llenar, pasamos juntos a posar a mí, pero a solos que te van a llenar. Si le se lo quiere, baila conmigo, si le que no sufra por me de amor, o que te hace caso a mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. Si le que lo quiere, parale conmigo, si le que no sufra por me de amor, aunque no se le ha hecho caso a mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. Si le se lo quiere, baila conmigo, si le que no sufra por me de amor, aunque no se le ha hecho caso a mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. Si le que no voy a hablar de por mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. Aunque no se le ha hecho caso a mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. Si le se lo quiere, baila conmigo, si le se lo quiere, baila conmigo, si le se lo quiere, baila conmigo, aunque no se le ha hecho caso a mi amigo, ya no voy a hablar de por su país. En días de la semana, en horas calculadas Quizamos la bandera de un grupo neviana Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin vestidos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de soltero Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de soltero Somos los piratas Los buscar aventura, las noches de bailar Somos los piratas Estos programas todo el día Una que nunca se creta Con una doble vida No tenemos vacaciones El gremio del pirata es muy sacrificado No tenemos vacaciones El gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas Amigos de la noche, los gatos y las trampas Somos los piratas Después del camarada Los vamos para el sauna Los vamos para el sauna Somos los piratas Llamada Somos los piratas ¡Soy los piratas! 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 y los quiero mucho, muchísimas gracias por compartir este momentito conmigo